Hola amigos, soy Sergio Oliveira Eduardo Vargas ¿Cómo estás Lalo? Sergio, pues un poquito mejor que tú Te veo un poco cansado Sí, estoy cansadón Oye, ¿por qué no tenemos compañera hoy? Oye, porque estoy en modo protesta ¿Estás en modo protesta? Sí, ahí pueden ver mi letrerito que estoy en modo protesta ¿Ese de aquí? Sí, porque ganó Donald Trump Entonces, para todos los amigos que nos ven Si no comparten el video ya no va a haber viejas Ya no va a haber carne y eso Entonces ustedes dirán Tienen que compartir el video de la protesta que estamos haciendo Pues la última vez que platicamos aquí La última vez que grabamos algunos videos La semana pasada estábamos así No va a ganar Trump, hombre La posibilidad es mínima y mira Oye, yo dije en uno de los videos Que tú habías dicho yo, un pendejo me dice Ay, ¿cómo dices eso de Sergio? Le digo, no güey, es que Sergio como yo y como toda la gente Nos fuimos con la cinta Yo también creía que iba a ganar Hillary Y pues mira, no ganó Pues sí, ni modo Te explico rápido lo de mi protesta A ver Mira, este es un café Starbucks Y este es un café Black Gallery Black Coffee Esta es una empresa gringa y esta es una empresa mexicana Saben igual Estoy decidido a cambiar mis cafés de Starbucks Por estos, de empresas mexicanas Para poder ayudar con lo que se viene Me parece muy bien Entonces este Bueno, ya luego verán el chisme este Toda la gente está diciendo que compremos productos mexicanos Y pues es buena idea Ayudarnos Ahorita que vienen tiempos difíciles Así es Sí, México tiene que sacarse la dependencia de Estados Unidos Bueno ¿Nos vamos con marcas de carros? Sí, nos faltó Fiat ¿No? Nos faltó Es una de las que falta Fiat Y es bueno que hablemos de Fiat ahorita Porque la semana pasada justo Una de las cosas que estuve fuera de Guadalajara Fue a Monterrey Invitado por Fiat Y Fiat está en un proceso de transición Y es la transición Que yo siempre he dicho que hacía falta A Fiat en México Prácticamente todos conocemos a FCA Que significa Fiat Chrysler Automóviles Como Chrysler Es el grupo Chrysler ¿No? O sea ¿A dónde compro un Dodge? En la Chrysler ¿No? Así le decimos todos en México Y Pues ya no es así Ya se llama FCA Ya no es grupo Chrysler Y FCA De nuevo Significa Fiat Chrysler Automóvil Que Fiat Trabaja de dueña De esos Que increíble ¿No? Yo pensaría que es al revés Pues sí Es que México es un país Muy contrario en muchas cosas Aquí todos pensamos Por ejemplo Que la grande A escala global Es Nissan En lugar de Renault Y es al revés O sea Renault es la dueña de Nissan Y Renault Es más grande que Nissan A escala mundial O sea Y Como aquí es al revés Pues ah pues Renault es la chiquita Chafa Y corriente Y además Además de eso ¿No? La gente la considera como corriente Y se descompone Y Nissan no Nissan dura toda la vida Y mira Aquí compramos más Jettas Que Golf O sea Ya ves el dicho Como México no hay dos Efectivamente Como México Pero son creencias populares ¿No? Aquí las vamos a quitar Pero es Pero es Es una creencia popular Que Se transforma en realidad Pues en la práctica La gente lo ve Y hace las cosas de esa manera O sea Si tú pones por ejemplo La X-Trail Y la Coleus Son la misma camioneta En las dos La misma Mecánicamente es idéntica La gente va a comprar Más X-Trail ¿Por qué? Porque es Nissan Nissan sin dura Y Renault no Aunque la La Coleus Ofrezca más equipo Mejores terminados Pero no es Nissan En fin Son de esas creencias Entonces Yo creo que incluso Motivado por eso Por ese tipo de creencias Fiat Chrysler Estaba dependiendo De otros De otras marcas Desde hace varios años La principal de eso De Hyundai ¿No? En principio de la década pasada Llegó el El Hyundai Atos A México Era una apuesta ¿No? Chrysler dijo Mira pues no tenemos Coches chicos Nos asociamos con Hyundai Y vendemos aquí Ese carrito Vamos a ver Cómo nos funciona Y les funcionó Muy bien También que luego Vinieron más coches Vino el Verna ¿No? Luego vino El Latitude Que era el mismo coche Solo que se llamaba Diferente ¿No? Luego Digo el mismo coche Pero la siguiente generación Del mismo coche Luego la La H100 Pickup La H100 Van Y todos esos coches Y el Latos Se transformó En I10 Y llegaron a representar Creo que Alrededor del 20% De las ventas De Chrysler En México Los Hyundai Se vendían Como By Dodge ¿No? ¿Te acuerdas? Atos By Dodge O I10 By Dodge O Attitude By Dodge Pero el logotipo En la dirección Decía Hyundai ¿No? Era la H Inclinada De Hyundai Y cuando termina Cuando Hyundai Decide venir Por sí misma A México Ellos empezaron A buscar otra alternativa Fuera de la empresa Cuando ya tenía La misma en la empresa Ya eran FCA Ya eran Fiat Chrysler ¿Cuál era la misma? Fiat O sea Fiat es especialista En autos chicos Pero Fiat tuvo Una historia muy mala En México ¿No? Fiat llegó De manos de General Motors Que era duele Del 20% De sus acciones A escala global Luego Como dejó de ser dueña Pues ya dejó de venderse En General Motors Estuvo como año y medio Sin venderse en México Los primeros que compraron Fiat No tenían ya agencia Los abandonaron ¿No? Luego llega de manos De un importador Que tenía sede en Monterrey SK Berger O Berger Y Estuvo 5 años ahí Pero luego Fiat Compra Chrysler En 2009 Y otra vez Quedó ahí como en el limbo Quedó como un año En el limbo Entre que Se decidió O no Porque de nuevo O sea la grande En ese momento La importante Era Fiat Fiat tenía salud financiera Y Chrysler Estaba a punto De quebrarse Por eso el gobierno De Obama En 2009 Le dijo a Chrysler Fiat o cierras Entonces Pues tuvieron que aceptar A Fiat Y Fiat después La administró bien La hizo crecer otra vez Tanto que hoy Chrysler Es la marca Que genera dinero Fiat pierde Globalmente hablando ¿No? No en México Bueno en México también Pero globalmente hablando Y Entró Entró ahí Fiat ¿No? Con Con la administración De Chrysler Y una vez que entra Deciden fabricar aquí El 5800 Y ya fabricando aquí Ah bueno ya está aquí Para siempre Ahora Fiat va a ser fuerte Y Pues no Porque nunca le dieron Realmente la importancia A Fiat Ni los directivos Ni los distribuidores ¿No? Entonces Fiat tenía 45 distribuidores En México Chrysler O El grueso de las marcas Tenía 170 ¿No? Entonces obviamente En muchos lugares La gente Aunque hubiera querido Comprar un Fiat Pues no podía Porque no había uno En su ciudad O había uno Lejos de su casa O cosas por el estilo ¿No? Habían pocos Disturbedores Fiat En el país Entonces finalmente Ahora que Mitsubishi Fue Comprada por Nissan O Nissan Compró 34% De las acciones Y con eso El control de Mitsubishi Parece que Decidieron Ver que La solución Está en casa Además porque ya no le queda De otra Ya no quedan marcas Coreanas O japonesas De donde agarrarse Entonces habría que agarrarse De una China Y los chinos Pues tienen peor imagen Que Fiat Logran tener peor imagen Que Fiat En México Lo que no es nada sencillo ¿No? Y finalmente logran eso Perdón Ponen atención a Fiat Ya tienen 16 distribuidores nuevos Desde la mitad del año Van a tener 30 más Para enero Van a ser 80 distribuidores Fiat en total En la República Mexicana Y para principios de 2018 Ya serán los 170 Yo pregunté A los directivos De FCA Si era obligatorio Para un distribuidor Chrysler Aceptar a Fiat No, no es obligatorio Pero ninguno Ha dicho que no Ajá Sí, cómo no Y por qué Antes no tenían Porque no creían En Fiat Y siguen sin creer Pero como dicen ahora ¿Sabes qué? Quieres seguir con Chrysler Te toca Fiat Pues no les queda de otra De otra, perdón Entonces están remodelando Sus distribuidores Y poniendo Fiat ahí Y Fiat obviamente Con eso va a crecer mucho Entonces Dicho eso Dicho el hecho De que Explicado por qué Vamos a empezar a ver Más Fiat En México Vamos a un corte Y regresamos con las notas Vamos a un corte Antes de que vayamos Te quiero preguntar Es europeo Es italiano, ¿verdad? Es de origen italiana Sí Ok En un rapidito Volvemos No le cambies Ya regresamos Muy bien amigos Estamos de regreso Y Contestando tu pregunta Sí Fiat es italiana Fiat significa Fábrica italiana De automóviles De Torino O Torino ¿Qué tan buenos Son? La neta Tú sabes que aquí La gente te cree mucho ¿Qué tan buenos son? Mira Cualquiera que ha ido En Brasil Sabe que Brasil Es Fiatlandia O sea Fiat en Brasil Es como Nissan aquí Por todos lados Los taxis Aquí son suros Allá son Fiat Son palios Entonces es un coche popular Es un coche aguantador Es un coche durable Es un coche de mantenimiento barato En Brasil ¿Por qué? Porque en Brasil Fiat es la líder Insisto Es la Nissan de aquí En este momento 22% del mercado Pues ya yo voy a tener 25 Como Nissan tiene hoy en México Entonces Son buenos coches Son coches de batalla Son coches durables Pero En México Obviamente las circunstancias Son otras México es un mercado Muy distinto Y no es fácil Para el mexicano Aceptar La baja potencia De los coches Fiat ¿Por qué? Porque Las grandes ciudades de México Están a altitudes elevadas Monterrey Que es la más bajita Está a 750 760 metros de altitud Y eso ya significa Perder entre 7 y 8% De la potencia Guadalajara tiene 1600 metros 16% menos de potencia El DF 2300 metros 23% menos de potencia Toluca 3000 metros 30% menos de potencia Entonces Tú agarras un cochecito chiquito Y le quitas 30% Que te queda Que te queda ¿No? Entonces Ese es un Uno de los problemas Para Fiat en México El otro Es Los terminados O sea Fiat está hecha La mayor parte De los productos Que tenemos De Fiat aquí Están hechos en Brasil ¿Por qué están hechos ahí? Porque es más barato Comprar un Fiat Traer un Fiat Desde Brasil Que desde Italia Por lo menos Por lo menos en este momento A veces las cosas cambian Por paridad Cambiar Pero en este momento Es más barato eso Y En Brasil Brasil es un mercado Que lucha por precio Brasil es un exportador Que exporta por precio Entonces Tienen que poner materiales De una calidad inferior A los que pone México Comentamos aquí La semana pasada También Cuando estábamos hablando De qué podía hacer México Si ganara Trump Adaptarse a Mejorar su calidad Para exportar a Europa O bajar su calidad Para exportar a Sudamérica Brasil es Sudamérica Y exporta a Sudamérica Y al Medio Oriente Y eso Lo hace por precio Entonces Materiales de tableros Puertas Y eso Son de una calidad En general Ligeramente inferior A lo que vemos en México Pero también en México Estamos mal acostumbrados A un precio bajo Entonces la gente Por ejemplo Cuando ve Por lo que compras aquí Un Civic En Brasil Compras un Fiat Palio Entonces Obviamente Ellos allá Están acostumbrados De ese nivel Pagan Una cantidad enorme De dinero Por un Palio ¿Por qué? Porque así son los coches Pero entonces aquí Cuando llega un coche de esos Que no se puede bajar Tanto el precio Como se quisiera La gente empieza a pedir No, pero Oye Más calidad Más calidad Sorry Por ese precio No se puede Pues Es una circunstancia Muy práctica ¿No? Pero bueno Fiat lanzó Y vamos a empezar Desde ahí Probablemente No esté todavía No, ahí está El Mobi Fiat lanzó La semana pasada En Monterrey El Fiat Mobi ¿No? Que es una propuesta Urbana 100% Se puede salir En carretera Sí, se puede salir En carretera Es buen coche Es un auto Que en ciudad Te da buen nivel De agilidad Obviamente Lo probamos En Monterrey Donde sufre Donde sufre menos Con la potencia Que en México O en Guadalajara O en Toluca ¿No? Tiene 69 caballos Y 68 libras Pie de torque Es un coche muy chiquito Pero Es un coche Similar O sea Su rival Es el Volkswagen Up Que tiene 76 caballos O sea Tampoco es La gran diferencia ¿No? Pero Tiene más torque El Fiat Y el torque Ayuda en el arranque Más ¿Por qué tiene más torque? Tiene cuatro cilindros Motor de un litro El El Up Es un motor de un litro También Pero tiene tres cilindros Entonces Es más fácil Conseguir torque Con más cilindros Si el Fiat Tiene un poquito Más de torque Que el Up Entonces Es un buen coche Si no es muy amplio A la cajuela Cabe dos portafolios Chiquitos ¿No? Cosas así Pero el Up También Entonces Son los dos únicos Verdaderos autos 100% urbanos De México El Volkswagen Up Y el Fiat Mobi Yo creo que está muy bien Yo entre los dos Creo que me quedaría Un poquito más Con el Mobi Por el tema del motor Y del torque ¿Precio? Precio Empieza en 144,900 pesos Y va hasta 176,700 pesos Oye Ya tiene frenos ABS Ya tiene bolsas de aire Te iba a decir Ya me ganaste la pregunta Como dijera un periodista ¿Cómo va la seguridad? Sí Bien O sea Tiene la seguridad mínima Necesaria Desde La básica ¿No? O sea No es Ah Los más equipados Sí Los otros No Eso lo tiene Desde la básica Está bien Yo le daría 8 Al Mobi 8 Y le seguimos con El 1 El 1 El nuevo 1 También fue presentado Ahorita en Monterrey Cambió el frente Dos o tres detallitos Ahí interior También tiene dos o tres Cosas distintas Es un coche muy cómodo Los Fiat son muy cómodos De suspensión Son autos De suspensión suave Dirección suave También Tienes ahí Algunas imprecisiones El Mobi También lo tiene En la caja Sobre todo Ahí es Como flojita Y es muy larga La intención es Economizar combustible ¿No? Por eso Las cajas De relaciones largas Buscan economizar Yo creo que Es también Un buen coche Pero ahí ya tiene Rivales un poquito Más duros ¿No? Como el Gol Por ejemplo Que me parece Más preciso En manejo Etcétera Entonces le doy 7 Al 1 Palio Sporting Palio Sporting También lo mismo Coche cómodo Un poquito más grande Un poquito más potente ¿No? Fiat tiene toda esa gama De productos Chiquitos En el país Pero Tampoco se me hace Sobresaliente Y ya empieza Por nivel de precios En Con rivales Más duros Entonces Le doy 6 6 y medio Palio Adventure Ese me gusta más Se me hace muy buena Relación Valor precio Es un coche Más robusto Con más espacio Es un aguallín Pero es más levantadita Te da la sensación Más de crossover Le doy 8 Ok Luego está el Fiat 500 El 580 Tiene varias Versiones Y Digamos en promedio Le doy 7 Al 580 Es un auto seguro 7 bolsas de aire Etcétera A pesar de las 7 bolsas de aire En las pruebas Esquinadas En IHS No les va muy bien Frontal lateral Si Pero esquinadas No Entonces Por eso 7 Las versiones divertidas Empiezan con los turbos Si no es turbo El coche es lento El espacio interior Obviamente es chiquito Los terminados Son muy buenos Y es un coche Porque tiene terminados Mejores que los anteriores Porque ese coche Está diseñado Para ser exportado A Estados Unidos Está hecho en México Y es exportado A Estados Unidos Por eso tiene mejores materiales Y También es más caro Entonces 7 Si seguimos con los mismos Del 580 En las versiones Va cambiando Por ejemplo Está el Fiat 500 L Y el Fiat 500 X Ya son los dos crossovers El L Me gusta mucho En manejo ¿No? Tiene motor turbo 1.4 170 caballos A caja Automática de 6 velocidades En manejo Yo le doy 8 A ese coche En espacio también Pero en durabilidad El coche ha salido mal En Consumer Reports De hecho Toda la marca Fiat Y los Fiat Que se venden En Estados Unidos Son el 580 El 500 L Y el 500 X ¿No? Entonces Esos coches No son considerados Durables Por lo menos Por Consumer Reports Por eso No le doy La calificación mayor Pero yo creo Que el 580 L Le doy 8 Por espacio Por manejo Por diseño El diseño No me gusta mucho El diseño Que si me gusta Es el 500 X Pero ese Ya no me gusta El manejo El motor Tiger Shark Que no es muy eficiente Junto con la caja De 9 velocidades Que cuando se juntan Es una bomba De problemas Y brincos Y francamente No me gusta Por eso A ese coche Le doy 6 Y el último Que nos queda Es el Abarth Abarth El Abarth 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 es una marca En Italia Aquí es una versión Del 500 Es divertidísimo El coche Es agradable Es divertido Es rápido Suena bonito A ese le doy 9 Y la Ducato Cargo Van La Ducato Es una van Super cómoda Super amplia Es durable Es muy buena Muy exitosa En Europa Es el de acuerdo Que le podemos dar 9 Bueno Ya se nos acabaron Los modelos Te quería preguntar ¿Hay planes De que hablan Una fábrica Una planta Ya hay De Fiat De Fiat Se fabrica aquí Ok Pero nada más Fabrican ese aquí Si nada más Entonces la planta No es muy grande Como para que hicieran Toda su línea aquí No si es una planta Grande pero Es grande lo suficiente Como para abastecer El mercado De Estados Unidos Por ejemplo O sea no podrían Evitar traerlo de Brasil Y hacerlos aquí Por ejemplo Los chiquitos Ajá Habría que Mira Hacer un coche en México Solo para el mercado Mexicano No es viable El mercado mexicano Es muy chico Para eso Ok Entonces Tú tendrías que vender De un solo modelo Más de 40, 50 mil coches O sea ¿Cuáles son Los coches Que son viables Para hacer eso? Los primeros 5 Más vendidos De México O sea Sonic Versa Vento Zuru March Y eso O sea Básicamente Las plantas en México Funcionan por la exportación Y 70% En 70, 75 Exportadas A Estados Unidos Entonces Si no hay mercado En Estados Unidos Y no hay mercado En Estados Unidos Para coches como El Chiquitos El Lab Como el Mobi Y eso No justifica Volvemos a lo que comentaba En el tema de Trump Si queremos exportar A Sudamérica Vamos a tener que fabricar Vamos a tener que fabricar Esos coches Con precios competitivos Porque si no Brasil Nos gana de calle O sea A la hora de fabricar Vehículos baratos Tenemos que quitar Cosas Quitar calidad de materiales Sobre todo Interiores Etcétera Y hacerlo Y ahí podríamos ser Competitivos Para exportar A Sudamérica Pero aún así Dependemos de acuerdos Comerciales Hay las ACS 55 Con Brasil Y Argentina Ya fueron renegociados Porque estaba Con la moneda de ellos Tan fuerte Se exportaba tanto De aquí para allá Que dijeron No, no Párenle Porque pues ya Me están Ya me está cargando El payaso Por aquí Entonces Cuando dependes De eso Dices Hay otros países A los que México Pudiera exportar Que tiene acuerdos Como Colombia Pero son países Incluso de menor Poder adquisitivo Para competir Contra eso Necesitas A un mejor precio Entonces México necesita eso Aprender a fabricar Coches baratos Te pregunté Lo de la fábrica Porque Siento que como Consumidor Me da Me da así Como más confianza De que si hay una planta O sea Dices Ah pues si lo Si fabrican aquí Si hay planta aquí O sea No me voy a comprar Que después No encuentres refacciones Pues hay planta aquí En el chingüechento Ya Ya sabemos Algo que no sabía Gracias Sergio Nos vemos Nos vemos amigos Bye Saludos a todos Mis bombones de México Si te gustó el video Dale like Si quieres ver más videos Dale click aquí Hola amigos De Tixos Autos Pues hoy les tengo Una gran sorpresa Está conmigo Steffi Hola chicos Nos esperamos En nuestro canal De Chavo Rojo No se lo pueden perder Está conmigo Si S